¿Qué hay en Ejercina? ¿Qué hay en Ejercina? ¿Qué hay en Ejercina? ¿Qué onda el negro salió corriendo? ¡Pum! ¡Mierda! ¿Están arriba los huevos? ¡Hierva! ¿Dónde está yo ya? ¿Arriba? ¿Te volví? ¿Sí? ¿Quién me ha vuelto? ¿Ah? A ver... ¡Uy! ¡Acaro! ¿Y? ¡Chururu! ¿Pero qué? ¡Los perros llenos! ¿Carlo dónde estáis? Yo tengo tus balas acá ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Uh! ¡Chuta! ¡Uh! ¡Me atacó el perro! ¡Ya no hay más balas! ¡Toma perros rabiosos! ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¡Uh! ¡Casi yo! ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¡Claro arriba! ¡Quédate allá! ¡Bien! ¡Pero cómo va mejor la pistola, Caro! ¡Guárdate la...! ¿Qué? ¡Las balas de la... ...metralleta! ¡Ah, metralleta! ¡Ah! 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 ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó mi hermanito! ¡Uh! ¡Te veo! ¡Sí, te veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Uy! ¡Te quitó harto! ¡Use... un poquito! ¡Estas balas, Teni! ¡Ah! ¡Tómate esas balas directo! ¡Ah! ¡Tómate esas balas! ¡Ah! ¡Tómate esas balas! ¡Sí, vamos! ¡Uh! ¡Casi me pegan! ¡Ahí está ese negro! ¡Sube, sube, sube! ¡Mejor! Sí, está ese negro... ¡Ese negro guatón! ¡Ese guatón te quita...! ¡Uh! ¡Me quemó! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! ¡El tiro para allá! ¡Claro! ¡No me hace malo! ¡Claro! ¡No me hace malo! ¡Ah! 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 ¡Que soy mala! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Uh! ¡Pero te has miedo! ¡Corre! ¡Uh! ¡Te veo el miedo! ¡¿Cómo?! ¡Oh! ¡No! ¡Claro! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Aquí! ¡Mar! ¡Sí! ¡Aquí ya sabés que... ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Karu! ¿Dónde está ahí? ¿Está ahí muriendo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No ya! ¡Corre! ¡Salta! ¡Ya! ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera que me voy a curar! ¡Ven! ¡Uy! ¡El miedo está detrás tuyo! ¡Corre! ¡No es güey! ¡En serio! ¡El gigante! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Sigue corriendo Karu! ¡Sigue corriendo! ¡Ya no te pegaste! No, murió Ya voy a poner pausa hasta que la cara devuelva Ya, ahí estamos grabando ¿Está grabando? Sí, me derrobo, cargó a la cara así que Uh, negro de mierda atrás Corre cara, que hay un negro de mierda ¿No te acerque allá? Uh, me dio la mía Sí, corre cara, corre Uh, me acerco Algo está robado Vamos Oh, negro de mierda viene Corre, corre, corre A ver si quiere ver Sí, ahí cago Uh, me llegó Me ha echado el dado Ya, al fin reenugándome no me había bloqueado Oh, me salió español ¿Tengo un coño? No ¿Tengo ni un coño? ¿Qué? Ah No, ¿por qué? Es que me salió español Sí Pero no Ni que irte tan buena que suena feo ¿Qué cosa? Dijiste tenía un coño Bueno, sí Chururu ¿No vas a escribir? Ya, ¿vamos? ¿Qué crees? Ya, hoy se la guió ¿Se la guió? A ver, ¿a dónde? Por un momento te vi aquí y después ya Me teletransporte Mira el crío Ahí es el punto de control Llegamos con la estubería ¡Aquí corre! ¡Corre! Ah, a ver, ¿qué dice el perro? Corre Corre, corre los perros Si no, está más puro Apúrate, cobo Ahí voy Es que este güeón Qué tan lento Oh, mierda Ah, pero ¡Corre! Te estoy esperando Ahí voy, ahí voy ¡Ah! ¡Punto! Oh, es que el güeón es lento Pues sí, güeón Y replaca El güeón es culero Tiene Un güeón es tanque, güeón Un tanque Chururu Está jugando Penisbry Ah, qué celestos Pone La espalda Trampo Sí ¡Ah! Somos monos voladores Ahora sí, claro Trompete mierda ¡Jajajaja! ¡Uy! Corre, corre Corre, corre Corre, corre Lleva abajo ¡Jajajaja! Vamos, carito Llegamos ¿Qué está, güeón? Ah, está, güeón Pero ya vas a un negro Bueno, detrás de los tomates A veces hay cosas Esta vez no A veces Aquí, aquí, aquí ¡Monea! Acá ¿Qué hay? Más monedas Hierba Espera, te voy a combinar la hierba De verdad estamos bien de vida Así que Ya, vamos Sigamos ¿Qué hay hierba? Vamos, vamos, vamos Aquí es puro picar No, que aquí Si uno se queda Pucha pierde bala Pierde vía Y al final Más adelante Es que hay peleas Que no se pueden saltar ¡Wii! Ya ¿Por qué es fácil? ¿Qué hay? Vamos, vamos Vamos para acá Necesitamos la hierba, verdad Se me había olvidado Es que es donde ilumina Vamos por la hierba Aquí Granada Acá No fue la puerta Vamos, caro La pata voladora Y aquí Después Corre Este cual hay que Esperarle No ¿A dónde? En la mano Esta ¡Ah, mierda! Ese Ya, puh Y ahora Acá, corre, corre, corre Y ya la caga Mira ahí Un par de negros Ahí otro negro Un trigo Un cortito negro Estamos rodeados Corre 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 Ahí usamos la llave En la puerta Ahí lo estás disparando Vamos, caro Vamos, caro Vamos, caro Y aquí Subimos Nada, ¿cachai? Yo subo el sin subir la escalera Ah, gris Se ganó Ah, perfecto No, 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 no Bueno, ¿a quién nos van a ayudar? La preguntita ¿A mí? ¿También? Sí, vamos Un par de negros, ¿no? Un par de millones de negros ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Un negro! Ya con flecha No, 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 no No creo que HQ realmente le importe No, no, no Más en la rífle Aquí viene Segui en la rífle ¡Sí! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¿Se lo hagan? ¡No se lo hagan! ¡Corre, caro! ¡Corre! Sí, corren ¡Sí! ¿Por dónde? ¡Aca! Sí, por dónde ¡Sale la cosa! ¡Aca! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Si lo dice vos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es chiva! ¡Lo dice ya! ¡Ya! 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 ¿A dónde mierda estamos? ¡Ya! ¡Me acuerdo! ¡Ya! ¿Tienes hierba? ¿O... ¡Eeeeh! ¿Tenís? ¡Date! ¡No! 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 ¡Pero no recargaré! ¡Ah! ¡Pero tenías spray! ¡Sí! ¡Tengo spray! ¡Ah! ¡Negro! ¡Oh! ¡Shhh! ¡Uh! ¡Bah! ¡Gracias! ¡Bata voladora! ¡Bata flecha! ¡Bata flecha! ¡Aquí hay! ¡Tiene que haber algo! ¡Tiene que haber algo útil! ¡Hay ni una wea! ¡Ja ja ja ja! ¡Algo útil! ¡Nada! No.